La delincuencia sigue cobrando vidas en Valledupar. La madrugada de ayer fue asesinado de un tiro el enfermero Jonathan Viloria Orellano, de 28 años, al oponerse a un atraco que intentaron perpetrar dos sujetos en una vivienda de la manzana 9 en el barrio Bello Horizonte 2. El joven celebraba el Día de Amor y Amistad con su novia cuando llegaron los atracadores a bordo de una motocicleta portando armas de fuego, exigiendo que les entregaran sus pertenencias, a lo que Jonathan Viloria se resistió, recibiendo un impacto de bala que le causó la muerte. En medio del hecho, otro hombre que pasaba por el lugar fue impactado quedando herido en la clavícula derecha. El lesionado fue identificado como Juan Carlos Gutiérrez Montero, de 28 años, quien fue trasladado a un centro asistencial. Tras cometer el crimen, los delincuentes huyeron del lugar, siendo buscados por la policía. El caso ocurrió cuando regía el toque de queda decretado por la Administración Municipal para restringir la movilidad y frenar la curva de contagio de coronavirus. Este es el segundo homicidio que ocurre en menos de 24 horas en Valledupar, teniendo en cuenta que también en un aparente atraco, en el barrio 7 de agosto perdió la vida Holber Fabián Maestre, quien trabajaba como mesero en un negocio de comidas rápidas en la carrera novena de esta capital.